A placer, puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver Y ser feliz como antes fuimos Sé muy bien Que como yo estarás sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada quien Por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad del gran amor Que aún te tengo Puedes jurar que a quien te quiere Te lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad del gran amor Que aún te tengo Puedes jurar que a quien te quiere Lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo 1980 Sch rir Espenza R impresión ChSO Las Llegas 12 Llegas Fan Llegas Que H Wing Espera Os Los 從 Llegas Joel iable